En el marco de una convocatoria de programar de la Fundación Sadowski surge esta iniciativa de presentarnos la universidad y un instituto de nivel superior para dictar una carrera de especialización en didáctica de ciencias de la computación. Esa fue una convocatoria que se hizo el año pasado entre las ocho seleccionadas quedaba Río Cuarto, entre una de las seleccionadas y bueno, desde ahí es que comenzamos a trabajar en este diseño curricular en conjunto con la provincia, la universidad y la Fundación Sadowski que es quien financia esta iniciativa. ¿Por qué se eligió esta temática para la especialización? Esta temática, la Fundación Sadowski viene trabajando en el marco de esta convocatoria, Program.ar, es la convocatoria, el programa en realidad, viene trabajando en todas actividades que tengan que ver con afianzar el pensamiento computacional o incentivar el pensamiento computacional ya desde las escuelas primarias, las escuelas secundarias. Entonces esta especialización tiene como foco principal formar a los profesionales. En el caso del postítulo este que vamos a dictar acá en Río Cuarto, está dirigido a profesores de nivel primario. Hay otras ofertas en el país, en esta misma convocatoria, que están dirigidas a nivel secundario, primario y secundario, dependiendo de la oferta de cómo se haya armado. ¿Y qué duración va a tener esta carrera? ¿Y qué grado también? Esta carrera es una carrera que tiene dos años de duración, está dividida en ocho módulos, tiene una parte que es presencial y una parte semipresencial, también tiene en su diseño curricular bastante práctica docente, porque la intención es que los estudiantes, los maestros que vayan tomando esta formación, puedan ir volcando esto en sus aulas, con distintos proyectos, con proyectos integradores, los maestros van a aprender a programar, básicamente, y la idea es que lo lleven a sus aulas.